Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. La selección de México llega con muchísimas dudas a este compromiso, pero personalmente pienso que el Tata Martino tiene unas bajo la manga, irá con todo, buscará el gol y se hará de los 3 puntos y sacará la victoria. Y bueno amigos, el partido entre México y Polonia lo podrá seguir por Televisión Abierta totalmente gratis por el canal de Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 5, Tu DN o bien por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like y sin más que llegar nos vemos por un próximo video.